La segunda prueba será escalar el tubo. El primero en llegar a la cima gana el estambre. Pero yo ganaré porque soy un gato. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Voy hacia abajo! Esto es más fácil de lo que pensé. ¡Tengo que lograrlo! ¡Tengo que lograrlo! ¡Tengo el estambre! ¡Yo gané! ¡Bien hecho, Zoe! ¿Te divertiste? Sí. Podría decir que sí. No me divertí. Pensé que ganaría. Y perdí. Nosotros también perdimos, Terry. Pero todos nos divertimos cuando todos se divierten. Muy bien, Pilo. El estambre ahora es tuyo, Zoe. Debes escoger con cuidado. Muy bien. ¡Síganme! Nuestra tercera prueba será una carrera en trineo. Alcanzá la meta primero y obtendrás el estambre. No estoy segura de que esto sea divertido para todos. Recuerda, Zoe. Todo lo que importa es... Lo sé, mi lady. Lo que importa es un buen inicio. ¡Listos! ¡Fuera! 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 ¡Ay, no! Estoy fuera de la carrera. Zoe, lo que te quería decir es... Lo que en verdad importa es que te diviertas, no que ganes. ¡Pero estás segura de que todos se divirtieron! Bueno... Sí. Recuerda, te diviertes de verdad cuando todos se divierten. ¡Es correcto, Meepo! Ahora la bola es tuya, Sushi. ¿Qué prueba escogerás? ¡Tengo una idea que va a ser divertida para todos! ¡Ah! Mira, Plister, Bucky está justo donde lo queremos. ¡Vamos a asustarlo solo un poco! ¡Oigan! ¿Quién apagó las luces? ¡Ayuda! ¡La sirena del camión de bomberos! ¡Oigan! ¿Escucharon eso? ¡Alguien corre peligro! ¡Esta vez seguro que voy a ser un perfecto gato bombero! ¡Oh, no, Buffy Cats! ¡Tenemos que seguir a Terry! ¡Si los bomberos están aquí, debe haber a alguien a quien salvar! ¡Debemos apresurarnos para ver quién es! ¡Debe estar aquí! ¡Pero no lo puedo escuchar! ¡La sirena de emergencia es muy ruidosa! ¡Perfecto! ¡La sirena al fin se detuvo! ¡Por mis bigotes! ¡Qué grito! ¿Lo escucharon también, no es así? ¡Es la voz de Bucky! ¡No te preocupes, Bucky! ¡Te vamos a sacar de ahí! ¡Un cachorro está ladrando desde esa pila de neumáticos! ¡Nosotros nos encargamos, lindos gatitos! ¡Ahora los bomberos me pueden ver en acción! ¡Me escabulliré entre los neumáticos y salvaré a Foggy! ¡Espera, Terry! ¡Sólo un gato cabe en un espacio tan pequeño! ¡Terry, el magnífico en acción! ¿Qué te dices, Gab? ¡Terry es muy divertido! ¿Esto es bien, Terry? ¡Vamos, hay que mover los neumáticos para poder liberarlo! ¡Eres libre, cachorro! ¡Lo volví a arruinar! ¡Nunca seré un gato bombero, de verdad! ¡Digo, ya soy un gato! ¡Pero no un gato bombero! ¡Relájate, Terry! ¡Podemos aprender de nuestros errores! ¡Gracias, milady! ¡Sólo tengo que cometer más errores! ¡No, Terry! ¡Tienes que aprender! ¡Muy bien, Lampo! ¡Encontraremos a más personas que salvar! ¡Perros! ¡Ya los conoces! ¡Sushi me acaba de dar una pop idea! ¿Por qué no le damos la bienvenida a la abuela fina al estilo japonés? ¡Gran idea, milady! ¡Déjenmelo a mí! En Japón hay cafeterías de gatos, donde los gatos y los humanos se relajan y comen juntos. ¡Vamos a hacer una comida especial a la abuela fina! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Haremos sushi! Pero no puedo comerme a una amiga, especialmente a alguien como tú. ¡Oh, no, Meatball! ¡Sushi es un tipo de comida japonesa! Nombré a mi pequeña cachorra después de mi primer viaje a Japón. ¡Y ahora les voy a enseñar cómo hacer sushi! Para ganar el estambre les reto a un juego de atrapar, pero les advierto que yo soy el mejor. Los cuatro vamos a correr de una rampa a otra. Los Buffy Cats van a lanzar un objeto. Y mientras saltamos las rampas, debemos atraparlos y dárselos a los Buffy Cats. Quien sea que atrape más, gana el estambre. ¿Listos? ¡Primer lanzamiento! ¡Oh! Lo siento, Terry. ¿Está bien? ¡Gracias! ¡Ayuda a Saigur a entrenar mejor! ¿Sorbete o helado, Zoe? ¡Aaah! ¡Los tengo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Miren! Terry nos trajo todas las pelotas verdes. Terry, fuiste el único que trajo de vuelta todas sus pelotas. ¡Yo gané el estambre! Es mi turno de escoger la prueba. Pero pensé que yo ganaría. No puedes ganar tú solo. Ganar juntos es lo más divertido. Ahora el estambre está en tus patas, Terry. Escoge algo divertido para todos. Meatball, ¿por qué lloras? ¡No lo sé! ¡Espera! ¡Yo no estoy llorando! ¡Él sí! Hola, perrito. ¿Qué sucede? Mis humanos dejaron una puerta abierta. Me escabullí y luego un gato malo empezó a perseguirme. Así que... Corrí y ahora estoy perdido. No te preocupes. Te llevaremos a casa. ¿Cuál es tu dirección? No lo sé. Bueno, ¿cómo es tu vecindario? Pues, mi patio tenía una gran cerca de madera y no podía ver nada desde adentro. ¿Y escuchabas algo? Sí. Era como el ruido de un gato maullando. Por eso corrí hasta aquí. ¿En serio? Creo que sé dónde vives. ¡Sígueme! ¡No irán a ninguna parte! ¡Ese es el cachorro que estamos persiguiendo! ¡Vos! ¡Blister y escape! ¡Sí! ¡El poder de los videos! ¡Vives junto a la torre del reloj! A cada hora sale el gato Cucú y... ¡Miau! No sé. Tengo que oír el sonido. El gato Cucú no va a maullar de nuevo hasta dentro de casi una hora. ¿Una hora? ¡Ay! ¡No puedo esperar tanto! ¡Mi mamá se va a enojar conmigo! Bueno, entonces saquemos al Cucú. ¡El poder de los videos! ¡Wow! ¡Listos! ¿Listos? ¡Vamos, Tiring! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! Lo siento. Ese no es el sonido. ¿Puede decirnos algo más sobre el sonido? Solo que es fuerte y agudo, como un gato aullando. Por supuesto. Ya sé dónde vive. Bienvenidos a la primera copa anual de la Abuela Pina. Los equipos serán Bow-Wows formados por Bucky y Zoe. ¿Y tengo que jugar? No quiero que este barro me ensucie el pelo. Y los Mio Mio, Meatball y Pillow. Lampo y yo seremos los árbitros. Y recuerden, para ganar, tienen que trabajar en equipo. Muy problemático, malo y travieso soy. También juego al fútbol, cosas malas hago yo. Inflaré la pelota y la haré volar. Jugando al tenis, la raqueta cambiaré. A mis amigos bromas siempre les haré. Jugando al voleibol siempre voy a ganar. Su cola sostendré, así no ganarán. Lo que me gusta es hacerlos enojar. ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Oh, sí! ¡Ay, Zoe! Podríamos haber ganado, pero lo arruinaste. Fue mucho más divertido así. ¡Nunca volveré a jugar contigo! Parece que les gusta más discutir que divertirse en equipo. Y estoy tan decepcionado que incluso tengo hambre. ¡Biple! ¡Siempre tienes hambre! Tienen razón. Lo siento mucho. Se lo compensaré a Bucky. ¿Dónde está? Mis bigotes dicen que Bucky está en el jardín de Winston. ¿Winston? ¿Quién es ese? Un hombre muy malo que vive en un lugar lleno de trampas. ¡Entonces vamos a salvar a mi hermanito! ¡Bien hecho, Meatball! ¿Estás practicando tu salto? ¿Dónde está Bucky? ¡Ayúdame, Zoe! ¡Sáquenme de aquí! ¡Está atrapado en una de las trapas de burbujas flotantes! ¡Resiste! ¡Vamos a salvarte! ¡Cuidado, Buffy Cats! ¡Más burbujas! ¡Corran! ¡Esos fastidiosos gatos nunca prenden! ¡Ahora mis burbujas los atraparán! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi Lady, ayúdame! ¡Sí! ¡Cuidado, Lampo! ¡Doble burbuja! ¡Oh! ¡Gracias por el aviso, Meatball! ¡Es hora de soltar uno de mis trapis! ¡Salta, Zoe! ¿Estás herido, Meatball? Me estoy acostumbrando. ¡Emergencia! ¡Un trapi anda suelto! ¡Ah! ¡Hola, amigo! ¡Hola, perro amigo! ¡Amigo! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Intrusos velinos! ¡A ver! ¡Convertiré a este perro robot malo en un plantengue! ¡Oh! ¡Qué dulce y tierna! ¡El efecto no durará para siempre! ¡Date prisa y salva Bucky! ¡Detuvieron a mi trapi! ¡Pero no escaparán de mis jaulas! ¡Corre, Zoe! ¡Mucky! ¡Resiste! ¡Ayúdame, Zoe! ¡Quiero salir! ¿Qué podemos hacer? ¡Ah! ¡Comerme ayuda a concentrarme! ¡Oye! ¡Esta golosina y tu pollo nos ayudarán a salvar a Bucky! ¿Ah? ¡Gran idea, hermanita! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡No, no, no, no! ¡Esos fastidiosos gatos lo hicieron de nuevo! ¿Qué estás haciendo, perro mecánico? ¡Atrapa a esos fastidiosos gatos! ¡Mira, el perro robot de Winston quiere abrazos! ¡Lampo! ¿Ese es tu amigo? ¿Un perro dentro de la casa de la Abuela Pina? ¡Eso! ¡Sí! ¡Cuidado, mi Lady! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Terri! ¡Ven aquí! Él es Terry, el perro de mi amiga. Está muy emocionado por conocerlos. Mi amiga salió de la ciudad y Terry necesita compañía. A Terry le encantan los gatitos. Lo traje para que juegue con ustedes. Terry, calma. Sé que serán amables con el dulce Terry. ¡Diviértanse! Llegaré para la cena. ¡Terry, siéntate! ¡Buen chico! Vámonos antes de que nos vea. ¡Vamos, chicos! Así Terry no podrá entrar. ¡Buen trabajo! ¿Cómo nos encontró? ¿No les gusta jugar? Sí, nos encanta jugar como gatos, no como perros. Pero los gatos son como los perros. ¡Claro que no! ¡Claro que sí! Tenemos cuatro patas, piel y una cola. Comemos, bebemos, tomamos siesta y vivimos con humanos. ¡Tiene razón! ¡Somos como perros! ¡Claro que no, Meatball! ¡Los gatos y los perros somos diferentes! Pero me encantan los gatitos. Quiero ser tu amigo. ¿Nos amas? Sí, por supuesto. Y estaría muy feliz de ser como ustedes, de ser un gato. ¡Ya sé! Terry, ¿y si te enseñamos a actuar como un gato para que los gatitos sean tus amigos? ¡Voy a ser un gatito! Terry, así se saluda un gato. ¡Hala! ¡Soy Lampo! Terry, así es como los perros conocen a alguien. Y los perros mueven sus colas. ¿Cola? ¡Tú otra vez! ¡Te voy a trapar! Terry, si vas a ser un gato, tienes que ser relajado. ¡Esta vez no se me escapará! ¡Detente, por favor! ¡Relájate! ¡Terry, siéntate! Muy bien. Ahora, Terry, si quieres ser un gato, tienes que maullar. Así. ¡No hay problema, Lampo! ¡Guau! ¡Eso fue un buen guau! ¿En serio? ¿Puedes decir mí? ¡Mí! ¿Puedes decir au? ¡Au! ¡Dilos juntos! ¡Miau! 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 ¡Oh! ¡Yo quiero ser un perro! ¡Terry, enséñame a ladrar! ¡Eso es fácil, Pillow! ¡Grita lo que sientes desde lo más profundo de tu vientre! ¡Así! ¡Eso fue increíble! Una vez que Terry sea como un gato, haremos la prueba del árbol. No te preocupes, Terry. Estarás listo pronto. ¡Miau! 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 ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Quise decir miau! ¡Soy un gato! ¡Ah! 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 ¡Ven por él! ¡Ah! 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 En esta prueba, cada uno de nosotros tiene que balancearse en un monociclo. ¿Qué tiene de divertido esto? Nos lanzaremos pelotas entre todos. Y quien se mantenga en el monociclo por más tiempo, ganará el estambre. Muy bien, Susi. Suena como algo divertido. Espero que esto funcione. ¿Todo mundo listo? ¡Vamos! Hola, Meatball. ¿Sabes lo que están haciendo? Hola, Pepe. Es un juego. Para divertirnos juntos. ¡Toma esto! ¡Eso no es justo! Entonces debiste esquivarla. ¡No parece que se estén divirtiendo! ¡Yo gané! Pero no me divertí mucho. ¡Es una catástrofe! ¡Yo me encargaré! ¡Tengo una idea! ¡Terry, puedes soltarte! ¡Ya están juntos en mi perrillo! Creo que se divertirían más haciendo un espectáculo de payasos. ¿Les gustaría hacerlo esta noche? ¡Sí! ¡Todo mundo! Mis amigas peludos. El acto que todos han estado esperando. ¡Sí! ¡El cuarteto de perros payasos! ¿Qué es lo que piensan? ¿Susy será tan buena como lo soy yo? Ya lo veremos. ¡Hermoso! ¡Está girando! ¡Es un sueño hecho realidad! ¡Ahora preparen sus aplausos para Terry el Magnífico! ¿Acaso podrá hacer el triple salto? ¡Por supuesto! ¡Soy un gato! ¡Ahora preparen sus movimientos! ¡Alto justo como un gato! ¡Y ahora el gran final! ¡Pocky el delantero muestra sus movimientos! ¡Mujo! ¡Zoey, lo bloquea! ¡Eso! ¡Equipo de cachorros felices por siempre! ¿Qué pasó, Terry? Algo terrible. Mis dientes se tornaron cafés. Después de que comí todo el chocolate que tenía. Demasiado chocolate es malo para tu estómago. Y va a manchar tus dientes. Tienes que cepillarlos. ¿Cepillar mis dientes? ¿Cómo hago eso? Solo necesitas un cepillo de dientes. Primero, aprieta la pasta de dientes. Segundo, enciende tu cepillo. ¡Esto es divertido! ¡Esto no es un juego, Terry! Necesitas poner el cepillo más cerca de tus dientes. ¡Como yo! Tercero, cepillo tus dientes. Ahora puedes enjuagar tu boca. Justo así. ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! ¿Pero les puede trepar hasta allá? ¡Sí! O tal vez. ¡No, no, no, no! Si quieres ser un gato, tienes que aprender a trepar los árboles. ¡Ah! ¡Sí! ¡Guau, mi Lady! Puedes hacerlo, Terry. Crea en ti mismo. De acuerdo. Soy un gato. Soy un gato. Soy un gato. ¡Sí! ¡Bien hecho, Terry! Soy un gato, mi lady. Ahora saltaré a la rama. ¡Mira! ¡Es peligroso! ¡Terry, siéntate! ¡Nadie le dice a un gato qué tiene que hacer! ¡No! ¡Terry, te encuentras bien! Los gatos siempre caen de pie. ¿Qué? ¡Qué bien! ¡Un amigo perro! ¡Miau! ¡Encantado de conocerte! ¿Miau? ¿Entonces eres un gato? ¡Trapi! ¡Deja pasar a nuestro amigo! ¡Es un perro! ¡Peligro! ¡Más gatos! ¡Muchos gatos! ¡Atacar! ¡No! ¡Trapi! ¡Somos perros! ¡Qué bien! ¡Más amigos perros! ¡Mas amigos perros! ¡Pilow es un genio! ¡Pilow es un genio! ¡Vamos a salvar a Terry! ¡Y salgamos de aquí! ¡Buff! ¡Los Buffycats! Bueno, puede que hayan engañado a Trapi, pero yo tengo cerebro. ¡Y lo usaré para atrapar a tu amigo! Recuerda, Terry, eres un gatito, así que eres súper ágil. ¡Qué bien, Terry! Eres ágil como un gato. ¡Gatos por todas partes! ¡Acuerda que todos son enemigos para ti, excepto yo! Terry, ahora es el momento de ser un perro. ¿Perro? ¿Pero aún así les agradaré? Si eres un perro ahora mismo, te amaremos. Ajá. ¡Qué asco! ¡No! ¡Vamos por los gatos! ¡Ah, sí, amigo perro! ¡Ah! ¿Quién la vara? ¡Vaya por ella! ¡Ustedes los no! ¡Nos vamos a casa! ¡Aterricé de pie! ¡Gracias por atraparme, amigo! ¡Soy tú! ¿Amigo? ¡Por supuesto! ¡Ah! ¡Oye! ¡Mira ese movimiento de cola! ¿Cola? ¿Crees que puedes seguirme a todas partes? ¡Te atraparé! ¡Gracias!